Música Bueno, estamos aquí con Luminosa de Cabaña del Águila una yegua que se destaca porque va a ser buena yegua tiene mucho futuro por delante, tiene 5 años y es muy mansa la yegua y se ve recomendable para cualquier persona una yegua que pinta para ser buena yegua Luminosa de Cabeza 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 Luminosa de Cabeza